Hasta que ruja el león de Miguel Núñez, firmes en la batalla por la verdad. En este libro, el doctor Núñez proporciona un análisis bíblico, teológico y práctico de un tema clave para todos los creyentes, que es la guerra espiritual. Cada día se libra una batalla en nuestro interior por el dominio de nuestra mente. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente. Mientras que Satanás quiere nuestra mente porque sabe que si la conquista, habrá conquistado nuestro estilo de vida. Este tira y afloja afecta cómo percibimos el mundo que nos rodea, nuestro ministerio, nuestra salud mental, nuestras relaciones y lo que es más importante, nuestra relación con Dios. El autor desvela uno de los temas más incomprendidos y malinterpretados del cristianismo. Utiliza varios ejemplos clave de la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este libro proporciona un análisis bíblico, teológico y práctico para entender qué es la guerra espiritual, cómo se entiende y cómo combatirla. En definitiva, se te retará a ver que la única arma ofensiva de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ha llegado el momento de vestir la armadura de Dios, mantenerte firme y asegurarte la victoria sobre el continuo asalto de Satanás en tu vida. Solo nos queda mantenernos firmes en la verdad hasta que el león de la tribu de Judá ruja y lleve a cabo el juicio final de Satanás y de todos sus aliados. Recuerda que para poder adquirir este maravilloso libro, contactarnos. Bendiciones. Gracias por ver el video.